Hola, esta es la palabra en voz. Te hablamos en Hamilton Trócoli desde Maldonado, Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado con toda la Iglesia este tiempo de adviento, advenimiento, venida, tiempo de espera, de preparación para celebrar la primera venida de Jesús al mundo en la noche de Navidad y tiempo de preparación también para recibirlo cuando venga en su gloria al final de los tiempos. Por eso el Adviento es un tiempo que nos invita a estar vigilantes, atentos, en esa actitud de espera para reconocer a Jesús. Y en este marco del Adviento celebramos hoy al apóstol San Andrés, uno de los doce apóstoles que siguieron a Jesús, a los que él llamó directamente, como vemos en el Evangelio de hoy. Y justamente Andrés era el hombre de la espera. Él esperaba el cumplimiento de las promesas de los antiguos profetas. Él esperaba la llegada del Mesías. Y cuando llega Jesús, lo reconoce. En el Evangelio de Juan, después de pasar aquella tarde con Jesús, lo primero que hace Andrés es ir corriendo a buscar a su hermano Pedro para decirle hemos encontrado al Mesías, nos hemos encontrado con el Salvador, con aquel esperado de todos los tiempos, con aquel que realmente ha colmado mi corazón, mis expectativas, mis búsquedas, mi búsqueda de felicidad, de alegría, de paz. Hemos encontrado al Mesías. Y en el Evangelio de hoy vemos esa prontitud para responderle a Jesús. Jesús, después de hablar con ellos, Jesús, se ve que después de algún tiempo llega un momento en que Jesús le dice, bueno, esto de lo que hablamos empieza ahora. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ahora vamos a comenzar la misión. Y Andrés, junto con Pedro, deja las redes, deja la barca para ponerse detrás de Jesús, para seguirlo, para caminar con él. Reconoce en Jesús y en su palabra la voz de Dios que lo invita a ponerse en camino. En este día, en esta fiesta, en este caminar del Adviento, qué bueno que podamos reconocer a Jesús que viene, que viene de muchas formas, con muchos rostros, pero que siempre quiere llegar a nuestra vida, o que nos invita justamente eso, a salir de nosotros mismos, para ir al encuentro, para ponernos en camino. Por eso el Adviento es tiempo de esperanza, de espera, esa espera confiada y segura en que el Señor viene. Esa espera activa, que no nos paraliza, sino que nos pone en camino para poder encontrar allí al Señor, que nos invita a agudizar el sentido de la fe, para saber reconocerlo en tantas situaciones, en tantas circunstancias, y con tantos rostros con los que llega a nuestra vida. Que hoy, como Andrés, podamos reconocer al Señor, reconocer al Mesías, reconocer al Salvador, puedas reconocer en este día la visita de Dios, la visita de Jesús. Que el Señor te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Adviento. Feliz fiesta de San Andrés. Te seguiré a donde me lleves Sin adelantarme, sin forzar el paso Sabiamente ignorante, iré donde no sé Puesto el corazón en ti, te seguiré Te seguiré a donde me lleves Sin adelantarme, sin forzar el paso Sabiamente ignorante, iré donde no sé Nuestro corazón en ti, te seguiré Sin adelantarme, sin forzar el paso Sin adelantarme, sin forzar el paso Seguiré a donde me lleves Sin adelantarme, sin forzar el paso Sin adelantarme, sin forzar el paso Sabiamente ignorante, iré donde no sé Puesto el paso Puesto el corazón en ti, te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré